Que onda gente, como nadie lo ha traído pues hoy vamos a ver 5 shaders RTX gama baja, así es para celulares de cartón cabe aclarar que entre más avanzan mejores se ponen y los últimos dos los recomiendo más en un gama media pero igual corren sin nada más comenzamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , , , ,, 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 , , , , , , , , ,, , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , , ,, , ,, , 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!